El canciller colombiano Álvaro Leiva celebró la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa Caribe, pero que reafirma la delimitación de frontera marítima dictada en 2012. El régimen de Daniel Ortega asumió la sentencia como de ineludible cumplimiento. El representante de Nicaragua ante la Haya, Carlos Arguello, consideró que el país salió bien en la sentencia de la Corte, ya que quedó reafirmado el derecho otorgado por la resolución de 2012 que Colombia disputó desde el primer momento. Un experto en derecho internacional nicaragüense reiteró que la sentencia es favorable a Colombia, pero aceptar su validez implica validar la sentencia de 2012 que Colombia sigue desconociendo oficialmente. Daniel Ortega nombró a César Castañeda la calle como su nuevo embajador ante la Unión Europea, ocho meses después que el organismo comunitario expulsara a su anterior representante, Zoila Müller-Goff. El nombramiento de Castañeda fue oficializado horas después que la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció el otorgamiento del Placet al embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Fernando Pons, a quien le retiraron el beneplácito en abril, luego que el organismo regional emitió un comunicado en el que reiteró su respaldo a una salida democrática, pacífica y negociada, a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace cinco años. Decenas de nicaragüenses despojados de su nacionalidad y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos propusieron a la Unión Europea la creación de un grupo de amigos del pueblo nicaragüense para garantizar una respuesta multilateral coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país. La propuesta se hará oficial en la Cumbre Unión Europea Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños LAC, que se realizará en Bruselas este 17 y 18 de julio. Según los firmantes, este futuro grupo debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible. El presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, David Malloy, pidió a la comunidad internacional que siga abogando por la libertad del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Malloy, obispo de Rockford en Illinois, resaltó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció un plazo para liberar a Monseñor Álvarez. El obispo de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados, sigue en la cárcel a modelo después que fallara una negociación entre el régimen orteguista, el Vaticano y la Conferencia Episcopal de Nicaragua para lograr su liberación, ante el rechazo de Álvarez a las condiciones para su destierro. La dictadura de Daniel Ortega continuó su ataque a la Iglesia Católica de Nicaragua con el secuestro del canciller de la diócesis de Ciuna, el padre Fernando Zamora Silva, y la prohibición del ingreso al país del vicario de la parroquia de San Francisco de Asís en Managua, el sacerdote Juan Carlos Sánchez. Zamora fue detenido después de atender una actividad eclesiástica en Managua, mientras que Sánchez fue impedido de entrar al país por la orden de la Dirección de Migración y Extranjería, cuando volvía de un viaje por Bolivia y Estados Unidos. Por su parte, el sacerdote Douglas Guevara Ávila, de la parroquia Inmaculada Concepción de María en León, se exilió tras el asedio policial del que era víctima. La Procuraduría colombiana abrió una investigación disciplinaria contra el embajador de Nicaragua, León Freddy Muñoz, por su participación en una marcha de apoyo al gobierno de Daniel Ortega. La Procuraduría investigará por qué portaba los símbolos sandinistas y también las declaraciones de Muñoz, a quien le recordó que tiene el derecho a ser escuchado en versión libre y espontánea. El embajador se reunió con el canciller y vicecanciller de su país y fue enviado a un curso de reinducción, una orientación para enseñarle normas básicas a quienes son nombrados en cargos diplomáticos y no han hecho la carrera diplomática, y solo hasta que lo concluya podrá volver a Managua. El Grupo Monteverde nombró a los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila y Carmen Chamorro como voceros oficiales de un proceso de concertación por la paz y la democracia en Nicaragua. El 28 de junio se anunció un proceso de unidad promovido por el Grupo Monteverde organizado en Costa Rica desde 2021 y que ahora incluye a algunos excarcelados políticos, entre ellos al menos a cuatro ex precandidatos presidenciales desterrados en Estados Unidos. Desde mayo pasado, el gobierno de España nacionalizó a 90 ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo siete nacionalidades concedidas esta semana. Los nuevos beneficiados son la periodista Lucía Pineda Ubau, el abogado Roge Reyes, el conductor Pedro Vásquez y el opositor Yader Bado González, el exdirector de la ONG Global Communities Roberto Sosa Telles y los excarcelados políticos Rodolfo Rojas y Kevin Solís. Los jueces de inmigración de Estados Unidos rechazaron el 57% de los más de 6.700 casos de asilo político presentados por nicaragüenses entre enero de 2018 y mayo de 2023, según datos del Centro de Investigación de la Universidad de Syracuse en Washington, D.C. En el año fiscal 2023 se han realizado 1.438 comparecencias de nicaragüenses, de estas alrededor del 50% fueron negadas. La dictadura orteguista instaló la Escuela de Arte Mazatepetl, administrada por la Alcaldía de Mazatepe en un edificio robado a la Fundación Luisa Mercado, ilegalizada por el régimen en 2022 y que era dirigida por el escritor nicaragüense Premio Cervantes Sergio Ramírez Mercado, quien está exiliado en España. Esta es la cuarta propiedad que el régimen de Daniel Ortega confisca y reparte de forma exprés en los últimos meses. Los exreos políticos y desterrados de la dictadura orteguista, Miguel Mora y Roger Reyes, se reencontraron con sus familias en Estados Unidos. Otros exreos de conciencia como Tamara Dávila y Miguel Mendoza también lograron la reunificación familiar gracias al programa del Parol Humanitario del Gobierno de los Estados Unidos.